Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a nuestro ciclo de webinar en el que compartiremos experiencias exitosas de docentes y directivos de todo el país. En este primer webinar denominado Las mujeres y sus experiencias docentes en ciencia y tecnología, conoceremos a tres docentes que se propusieron mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y plantearon actividades retadoras para el desarrollo de las competencias científicas. También conoceremos un poco más sobre la importancia del rol de las mujeres en la ciencia y tecnología. Vamos entonces ahora a conocer a las docentes que nos están acompañando en este primer webinar. Tenemos a la profesora Julie Rimac Coral de la región Pasco. Ella es de educación secundaria y va a presentar la experiencia indagando científicamente. Ella implementó un servicio meteorológico escolar. Luego tenemos a la profesora Victoria Jiménez Loyola, docente de educación primaria, también de Pasco, y va a presentar su experiencia. Desarrollamos la competencia de indagación a través de la hora de la investigación y experimentación. Finalmente tenemos a Edith Huertas Rueda, profesora de secundaria de Guaura, Lima provincias, y ella va a presentar la experiencia promoviendo la investigación de polifenoles y su aplicación en la tecnología de alimentos para mejorar la calidad de vida. Cada una de ellas va a tener 10 minutos para poder presentar sus experiencias. Al finalizar todas las presentaciones, vamos a tener los comentarios de Marco Rinaldi, el representante de CONCITEC. A todos los participantes del webinar, si tienen alguna pregunta o quieren mayor información sobre estas buenas prácticas o sobre el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas, nos pueden escribir al correo electrónico observatorio.minedu.gov.pe y les vamos a responder todas las dudas y consultas que tengan. Vamos a iniciar la presentación de la profesora Julie Rimac. Profesora Julie tiene diez minutos para presentarnos su experiencia. Gracias, Clara. Estimados maestros y maestras de nuestro querido Perú, tengan ustedes muy buenas tardes. De la misma manera, quiero saludar y agradecer a la DIBRED por esta invitación a este importante evento donde nosotros vamos a compartir nuestra experiencia en cuanto a lo que es la competencia de indagación. Bien, continuamos. La siguiente lámina. La Buena Práctica Docente tiene como título completo Indagando Científicamente a través del Servicio Meteorológico Escolar. Esta buena práctica se ha desarrollado en el ámbito rural en la Institución Educativa San Cristóbal de Chaupimarca, del Centro Poblado de Chaupimarca, el mismo nombre, del Distrito de Tapu, de la provincia de Aníl Carrion, en la región Paz. El inicio de esta buena práctica, bueno, permítanme contar un poquito de la historia para centrarnos en esta buena práctica. Bueno, resulta que yo llevo a trabajar en el año 2010 y me dan como tarea hacer el inventario del laboratorio, ¿no? Bueno, un pequeño colegio, un laboratorio no probablemente equipado como en algunas cosas y entre tantas cosas encuentro un bar, encuentro este instrumento que parecía un reloj, tenía números muy altos, no podía hacer un reloj, o sea, había mucha curiosidad. El problema era que yo no lo conocía, no había un manual y no sabía cómo usarlo, ¿no? Bueno, en tanto lo dejamos guardado y pasaron los años, en realidad, ¿no? Hasta que llegó el año 2014, donde la UGEL Daniel Alcides Carrion nos tendió el puente entre nosotros, los docentes de ciencias, con especialistas que traía de distintas especialidades, entre ellos, pues un especialista en meteorología, ¿no? Y yo con toda la curiosidad que tenía, pues le llevé el instrumento para que me sacara de dudas qué cosa era, y ahí me explica que era un barómetro y que servía para medir la presión atmosférica. A partir de eso, y gracias a la curiosidad también de los estudiantes, antes de esta buena práctica, nosotros realizábamos experimentos, teníamos un club de ciencias llamado Nikola Tesla, en el cual era la tarea, era extracurricular, lo hacíamos por la tarde, aquí los chicos se divertían, hacíamos experimentos, pero yo no veía lo que yo quería hacer como docente, que era investigar. Entonces, todo esto me llevó, luego de haber conocido a estos especialistas, a proponer en este caso, tanto a la UGEL como al municipio provincial, para que nos implementen como una estación meteorológica. O sea, obviamente teníamos que buscar el financiamiento, entonces gestionamos, aceptaron, y logramos en este caso instalar, ahí ven ustedes en la fotografía, un grupo de estudiantes, el día que instalamos nuestra primera estación meteorológica convencional, y como podrían ver ustedes, siempre las mujercitas eran las más entusiastas en este trabajo, ¿no? Ellas eran las que estaban primero ahí haciendo su medición del tiempo. A la par, en este recurrir del tiempo, se dio el paso de ir del diseño curricular hacia las rutas de aprendizaje. Recordarán ustedes que el diseño curricular tenía un amplio contenido temático para desarrollar muy abundante, mientras que ya en las rutas de aprendizaje nos hablaban de la competencia de indagación, ¿no? Desarrollar, en este caso, las competencias, y entre ellas la competencia indaga. Entonces, esto nos dio pie a nosotros para poder desarrollar nuestra buena práctica, ya ligándola, en este caso, a aspectos pedagógicos, ¿no? Y ya se consolida aún más cuando ya sale el currículum nacional de la educación básica regular. Entonces, para que una buena práctica docente funcione, es necesario, en este caso, tener los aliados correspondientes, como son las autoridades educativas, los gobiernos locales, los padres de familia, los demás docentes, el director, todos involucrados, hacemos, en este caso, la buena práctica docente. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al desarrollo de, en este caso, la función que cumplía el servicio meteorológico escolar como una estrategia para desarrollar las competencias científicas, en realidad habíamos organizado todo a través de cronograma anual, ¿no? Durante todos los meses, donde los chicos cada día tenían el turno de ir a tomar los datos, ¿no? Sensoriales e instrumentales, ya se acercaban ahí a la caseta meteorológica y hacían el llenado de planillas. Estas planillas eran, este, archivadas, tanto físicas como digitalmente, para luego ser, este, analizadas, ¿no? Entonces, esa era la función de ellos, lo hacían en horarios establecidos, todos los días, cinco veces al día. Y esta tarea fue desde el fin de 2014 hasta la actualidad. Y de ahí, en esa tarea que los estudiantes tienen de tener el contacto con el medio ambiente, van viendo qué cambios hay, qué fenómenos se presentan y es a partir de ahí donde empezamos a desarrollar y encaminar, en este caso, el proceso de indagación que aquí empieza pues con problematizar. Les cuento una experiencia con chiquitos de segundo grado que se dieron cuenta de que en los meses de junio, julio y agosto, que es este invierno, mayor cantidad de gente se enfermaba. Incluso ellos no iban a la escuela, faltaban porque estaban enfermos por infecciones respiratorias agudas. Entonces, ese fue el punto de partida para plantear, en este caso, la investigación de cómo influye las bajas temperaturas en la salud respiratoria de la población. Entonces, para esto, pues, armen todo un diseño de estrategia de indagación para, primero, en este caso, recolectar datos de las temperaturas mínimas de mes a mes, en este caso de ese año, ¿no? Desde enero hasta agosto que se hizo esta investigación. Entonces, van sacando en tablas la temperatura mínima de todos los días hasta el mes de agosto y de la misma manera, como es una comunidad pequeña, la posta médica está cerca, entonces nos acercamos a la posta médica a solicitarle esta información también porque ahí es donde recopilan los datos de las personas que se enferman día a día y la enfermera lo tiene bien ordenado. Este cuaderno se llama cuaderno intramural y es lo que aprendimos con los chicos. Entonces, de ahí también van sacando esta información, van anotándolo en tablas para que luego de hacer el análisis, hacen una cruza de datos y ahí es donde los chicos se dan cuenta de que a mayor, o sea, cuando más baja la temperatura, más aumenta la cantidad de casos de infecciones respiratorias agudas, llegando a la conclusión de que sí, efectivamente, pues, este, afecta, ¿no?, las temperaturas mínimas a la salud respiratoria. Todo esto, si se dan cuenta, al final es expuesto, ¿no?, comunicando su hallazgo y de esta manera nosotros cumplimos con los propósitos establecidos en el CENEP, específicamente en el área de ciencia y tecnología, en la competencia, indaga a través de métodos científicos para construir sus conocimientos y en esa parte, la última parte, no para construir, en realidad, ellos aprenden haciendo lo que se convertiría en este caso en una, bueno, una actividad auténtica, ¿no?, como lo dice Pedro Ravela. Entonces, es así como nosotros trabajamos en el Servicio Meteorológico. En el siguiente gráfico, por favor. Bueno, el 2020 ha sido un poco chocante para todos y especialmente para nosotros porque la toma de datos se hace, incito, en el colegio donde está la estación meteorológica, ¿no?, paramos un poco el año pasado y, bueno, pero no dejamos de lado, en este caso, el proceso de investigación gracias a la estrategia Aprende en Casa, que nos ha proporcionado algunos temas que podíamos investigar y ahí es donde se aplicó en todo caso lo que es la indagación científica. Para este año, que es el 2021, hemos analizado bien el tema y entonces lo que vamos a darle es mayor énfasis a lo que son observaciones meteorológicas sensoriales porque esta información también es muy valiosa para organizaciones nacionales e internacionales. Entonces, vamos a agudizar más en este tema. Y, finalmente, también este año he tenido la oportunidad de capacitar a docentes vía virtual, a docentes de la UGEL de PUNA, especialmente de la UGEL Sandia, perdón. En este caso, todo lo que es en cuanto a la estrategia para el manejo de la competencia indaga, ¿no? Y también se tiene a futuro, de aquí para adelante, en dos meses que resta, trabajar lo que es la implementación del servicio meteorológico escolar en distintas instituciones educativas focalizadas por la ONG de WCS que está llevando adelante esta capacitación en compañía mía, ¿no? Entonces, esto es lo que quería mostrarles en este pequeño espacio de tiempo que me han dado. Muchas gracias, profesora Yuli. Qué interesante su propuesta y cómo vemos el camino que usted ha recorrido enseñando a sus estudiantes en el aula, desarrollando las competencias científicas y ahora también está transfiriendo todo lo que usted ha aprendido a otros docentes e incluso de otra región. Me parece muy interesante. Vamos ahora a conocer a la profesora Victoria Jiménez Loyola. Adelante, profesora Victoria. Muchas gracias, maestra Laura. Maestra de Superclaras Fiestas. Buenas tardes, estimados colegas. Un saludo cordial a cada uno de ustedes que se encuentran conectados en este webinar a nivel nacional. Agradezco a la DIBRED por invitarme a compartir mi experiencia con ustedes. Les saluda la maestra Edith Mercedes Huertas Rueda. Soy docente de la institución educativa Julio Octavio Reyes Muñer, ubicado en el Centro Poblado de Paraíso, Distrito de Santa María, Provincia de Guaura, de la región Lima, Provincia. Desde aquí, un saludo afectuoso a cada uno de los maestros y maestras de las diversas regiones del Perú. Permítame compartir con cada uno de ustedes mi experiencia innovadora, cuyo título es Promoviendo la investigación de polifenoles y su aplicación en la tecnología de alimentos para mejorar la calidad de vida. Este proyecto fue ganador del sexto concurso nacional de buenas prácticas docentes en el año 2018. La siguiente, por favor. El Centro Poblado de Laboro se caracteriza por ser una zona agrícola y ganadera. Comprende una hermosa campiña y un hermoso humedal que alberga una gran biodiversidad de flor y fauna. En estas zonas se cultivan diversos productos vegetales como hortalizas, tubérculos y frutales. Pero, ¿cómo nace esta buena práctica? Bueno, todos sabemos que actualmente la vida es muy acelerada y estresada. Tenemos alimentos envasados no saludables y productos transgénicos. Todo ello conlleva que nuestra salud se deteriore, disminuyendo la calidad de vida. En ese proceso, observé que mis estudiantes, a pesar de tener productos naturales en la zona, seguían consumiendo alimentos no saludables. Y poco a poco, durante el desarrollo de las sesiones, iba observando que también tenían dificultad en el desarrollo de la metodología científica porque estábamos recién iniciando, incorporando el CENEP en aquella época. Hablo del año 2018. Y es así como iba despertando la curiosidad en los estudiantes para que realicen preguntas, iba impulsándolos de manera paulatina. Y justo es en una de las sesiones donde los estudiantes mostraron la curiosidad por hacer una pregunta. ¿Qué tenía que ver las hojas de guanábana en la prevención del cáncer? A partir del cual, me permitió a mí como maestra reflexionar sobre mi práctica pedagógica para poder mejorarla. La guanábana, su nombre científico es Anona Muricata y se cultiva bastante en esta zona de la campiña del Distrito de Santa María. Es así que apliqué estrategias motivadoras y pertinentes en los estudiantes hacia la investigación científica y tecnológica. ¿Cuál es el propósito de esta buena práctica? Promover el desarrollo de habilidades científicas para investigar el contenido de polifenoles totales en muestras secas de hojas de guanábana y de epidermis de tres variedades de papa peruanita, yunga y canchán para incorporarlos como valor agregado en la elaboración de productos alimenticios para mejorar la calidad de vida. Se aplicó como estrategia el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo, movilizando, por supuesto, todas las capacidades de la competencia, indaga mediante el método científico para construir conocimientos, y de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Pero para que los estudiantes realicen esta indagación, Siguiente, por favor, realicen esta indagación. Acudimos a nuestro al lado estratégico, que fue la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Huachu, en el laboratorio de bioquímica, con el apoyo de la doctora Zoyla Honorio Durán, y durante todo este proceso he acompañado y orientado a los estudiantes para que ellos mismos determinen el contenido de polifenoles que contiene, en el caso de las hojas de guanábana, fue en el año 2016, y del epidermis de papa, de las tres variedades, fue durante el año 2018 y 2019, porque los estudiantes han manipulado diversos instrumentos reactivos y equipos como el espectrofotómetro, donde determinaron la cantidad de polifenoles que contienen los productos en mención, movilizando, por supuesto, estas competencias. A partir de los resultados obtenidos en la investigación de estas muestras, se incorporaron como valor agregado en los diversos productos, usando la tecnología de alimentos, como en la elaboración de panes, galletas, néctares, yogur probiótico, por supuesto, edulcorados, y usando las frutas de la localidad, formando parte de las loncheras saludables, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los polifenoles? Al respecto, la revista científica de Clara Vianet y Luz Restrepo, explican que los polifenoles son antioxidantes naturales que muestran la capacidad de capturar los radicales libres que estamos expuestos todos nosotros y causantes del estrés oxidativo de las células. Y si una célula se oxida, pues estamos propensos a contraer diversas enfermedades, e incluso el cáncer. Por ese motivo, resulta muy pertinente la investigación que los estudiantes han realizado con la soja de guanábana y la epidermis de las tres variedades de papa, donde encontraron mayor cantidad, en el caso de la papa, fue en la papa peruanita, mayor cantidad de polifenoles. Resultó muy importante porque el beneficio está en la prevención de enfermedades cardiovasculares, circulatorias, oncológicas y neurológicas. La investigación y elaboración de los productos ricos en polifenoles se viene promoviendo en la institución educativa desde el año 2016, por supuesto en la educación presencial. Actualmente esta buena práctica ha sido sistematizada por el Ministerio de Educación. El proyecto, si bien es cierto, nace en el área de ciencia y tecnología, pero actualmente se ha institucionalizado en todos los documentos de gestión, porque la investigación debe ser abordada por todos los docentes y por todos los niveles educativos de manera transversal como una buena práctica, para movilizar las competencias de todas las áreas. Por ejemplo, en las horas colegiadas, los docentes directivos planificamos las actividades orientadas al cuidado de la salud a través del valor que tienen los alimentos ricos en polifenoles y que existe en la localidad, pero sin perder de vista el estándar que deben llegar los estudiantes al término de cada ciclo, en este caso al término del séptimo ciclo, que se encuentra en el CNET y también el marco del buen desempeño docente dentro de la docencia y la escuela que queremos. Propiciando que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, creativa y con un pensamiento crítico. Ahora, en la educación actual, en el contexto actual de las clases no presenciales, los estudiantes continúan con la investigación, a pesar de las dificultades con el acceso a la conectividad, pero con mucha fortaleza de adecuarse a la estrategia aprendo en casa, conociendo que en el lugar donde ellos viven, disponen de plantas con alto potencial en fitoquímicos naturales que contienen polifenoles, en este caso hemos usado las hortalizas como el berro, cuyo nombre científico es Nasturtium officinales, que permite reforzar el sistema inmunológico y la salud emocional en este tiempo de pandemia que todos estamos atravesando. Es así que fue una gran oportunidad y surgieron necesidades de aprendizaje de alta demanda cognitiva en los estudiantes como una necesidad y oportunidad para generar experiencias con actividades auténticas, donde los estudiantes han diseñado e implementado el cultivo del berro en casa para compartirlo en familia y consumirlo sobre todo, porque el berro contiene como un buen fitoquímico, contiene bastantes antioxidantes, es anticancerígeno, antianémico, ayuda en la salud visual, es osteotrófica, tirosina y triptófano. Este último es un aminoácido responsable de la serotonina, que es una hormona de la felicidad. Esta buena práctica se planificó y ejecutó entre la institución educativa Hulo Octavio Reyes Munier y la institución educativa emblemática Luis Fabio Echamar Jurado, ambos del mismo distrito de Santa María de la provincia de Guaura. Las actividades pedagógicas planificadas y adecuadas en la experiencia fueron organizadas y son sostenibles con la finalidad de asegurar que los estudiantes logren sus aprendizajes en la competencia en el área de ciencia y tecnología con autonomía y responsabilidad, para que puedan llegar al estándar al término del séptimo ciclo, teniendo en cuenta, maestros y maestras, que los estudiantes son el centro del servicio educativo a distancia y su bienestar como máximo interés, siendo uno de los proyectos ganadores del octavo concurso nacional de buenas prácticas docentes durante el año escolar 2020. Espero haber aportado con esta buena práctica, estimados maestros y maestras, para que ustedes también puedan repitarlo en sus comunidades, en sus instituciones educativas donde laboran, adecuándolos a su contexto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Edith. Es muy interesante su trabajo. Vamos ahora a ver a la profesora Victoria Jiménez Loyola. También es para hacer llegar mis saludos a todos los maestros y maestras del Perú profundo. La buena práctica desarrollamos la competencia indada a través de la hora de la investigación y la experimentación de la institución educativa 31756 Ricardo Palma, región PASCO. ¿Cómo inicia nuestra buena práctica? En nuestras prácticas pedagógicas siempre le dimos importancia, mayor énfasis a las áreas de matemática y comunicación. El área de ciencia y tecnología siempre se desarrolló de forma teórica y abstracta. Con esas debilidades nos proponemos a implementar el proyecto de innovación. Desarrollamos la competencia indada a través de la hora de la investigación y la experimentación. Primeramente, realizamos una feria de materiales e insumos y teníamos almacenados en nuestras aulas sin poder utilizarlo con los estudiantes. En la feria los estudiantes hicieron una pasantía para reconocer, manipular todos los materiales que teníamos. Luego, realizamos nuestras reuniones colegiadas con nuestros aliados estratégicos, en este caso con el apoyo de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en su área de ciencia y tecnología, con la finalidad de fortalecer nuestras capacidades en la competencia de indagación científica. La siguiente diapositiva, por favor. Objetivos de nuestra buena práctica El objetivo principal es desarrollar las capacidades de indagación científica del área de ciencia y tecnología a través de la hora de la investigación y experimentación, específicamente de los miércoles científicos, por realizamos cada miércoles. El siguiente objetivo es promover en la juventud y la niñez la creatividad, el método experimental, el razonamiento crítico y lógico, así como el afecto por la naturaleza desde el enfoque de indagación y experimentación, teniendo en cuenta la alfabetización científica y tecnológica. Esto implica que los estudiantes usen el conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para comprender el mundo que lo rodea. Aquí nosotros, sabiendo que Pasco es la ciudad más alta y nuestra institución educativa está ubicado en una zona minera donde el relave se ve en todos lados, implementamos nuestras áreas verdes con la finalidad de que nuestros niños experimenten, observen con la naturaleza, el contexto pedagógico. Los estudiantes guiados por el docente aplican el método científico, indagan y experimentan en aulas de clase, puesto que nosotros no contamos con un laboratorio, áreas verdes y el patio de la institución educativa. Luego comparten sus experiencias con sus pares, reciben el apoyo de sus familiares quienes contribuyen con materiales e insumos para las sesiones de los miércoles científicos. Nuestros padres de familia son nuestros aliados principales. ¿Cómo nos organizamos al inicio de nuestra buena práctica? Un grupo de docentes planificaba el experimento a desarrollar en base de las competencias, capacidades, desempeños y enfoques transversales de área de ciencia y tecnología. Elaborábamos guías de experimentación. Y esas guías de experimentación nosotros los realizábamos. Primero los docentes, luego los lanzábamos a cada maestro para que comparten con sus estudiantes. Quiere decir, en nuestra institución educativa, todos los realizábamos, las prácticas, depende a la edad y el grado de estudios, empezando desde la inicial hasta secundaria. Elaborábamos las guías de experimentación, sesiones de aprendizaje, fichas de evaluación y luego sistematizábamos las experiencias en cada uno de los grados. Proceso de evaluación y control. ¿Cómo lo realizábamos la evaluación y control de nuestro proyecto de innovación para entonces cuando iniciábamos el proyecto? Los docentes responsables monitoreamos todas las aulas con las fichas de evaluación y auto-evaluación. ¿Para qué? Para detectar el buen desarrollo de los miércoles científicos. Aplicamos las fichas para detectar si se moviliza o no se moviliza las capacidades de acuerdo al enfoque y de acuerdo a los estándares. Si detectamos que un maestro no está movilizando, nosotros como responsables teníamos la obligación de monitorear, de orientar a los maestros para que en sus nuevas prácticas realicen todo conforme lo que nos emana en la currícula de la educación básica. La siguiente, por favor. Adecuación a las clases remotas. Los miércoles científicos cuando en la presencial lo realizábamos cada semana, en las clases remotas lo adecuamos a cada quincena, pero siempre con los miércoles científicos. ¿De qué manera lo elaboramos? El maestro elabora guías de experimentación con anticipación. Se envía al padre de familia para que pueda proporcionarle al estudiante los materiales e insumos que requiere. El día que va a realizar el experimento, el maestro hace un acompañamiento a cada estudiante a través de la plataforma que nosotros estamos trabajando del Zoom y del Google Meet. Concluido el acompañamiento, los estudiantes contrastan sus hipótesis y elaboran sus conclusiones. Una vez elaborados sus conclusiones de acuerdo al grado que se encuentran, organizan sus informes a través de organizadores gráficos, los mayorcitos de edad, de videos, con dibujos, los más pequeños, de inicial, de primaria, y respondiendo a algunas interrogantes que el maestro lo plantea. Las conclusiones se presentan en informes a la comisión organizadora y la comisión organizadora a su vez a la superioridad que es la dirección. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de seguir siempre con nuestras buenas prácticas, hacer movilizaciones de las capacidades, las competencias y los estándares de aprendizaje, para luego fortalecer las capacidades de los docentes. Y cada docente que se integra a la institución educativa primeramente es fortalecido en las capacidades de investigación científica a cargo de la comisión quienes lideramos el presente Buenas Prácticas. Entonces, yo como maestra estoy plenamente convencida de que la investigación científica o la investigación científica no solo se realiza en estudiantes de secundaria o superior, también se realiza en estudiantes de inicial y primaria que nosotros lo estamos demostrando. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Victoria Jiménez por su presentación. Vamos ahora a dar pase a Marco Rinaldi. Él es el coordinador del programa de popularización de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica del CONCITEC y cuenta con amplia experiencia en temas vinculados a la promoción de la participación de la mujer en la ciencia. Vamos a escuchar entonces el comentario de Marco. Bienvenido, te escuchamos. Gracias, Clara. Buenas tardes con todas y todos. Un agradecimiento al MINEDU y particularmente a la DIBRED por la invitación. Tengo el placer de colaborar desde hace ya creo que tres años en el concurso de Buenas Prácticas Docente y para mí siempre es un momento de aprendizaje y sobre todo para reforzar y renovar motivaciones en lo que hacemos. Quiero también felicitar a las docentes, a las docentes Edith, Julie y Victoria porque sus buenas prácticas creo que reúnen todos los ingredientes que se necesitan para que el producto sea un producto exitoso. En primer lugar, entre los aspectos que me gustaría resaltar, creo que el primordial es el amor por la ciencia. Es un amor que creo que se nota desde el primer momento en que se les escucha o se tiene la posibilidad de leer sus prácticas. Ese es primordial porque sin esto creo que difícilmente podemos transferirlo a nuestros estudiantes. Después, sus prácticas docente estimulan, fomentan la indagación o la investigación o el método científico. Algo que creo que es fundamental y es un punto de partida para formar no solamente a estudiantes con una proyección relacionada a carreras TEMOS, a carreras relacionadas con ciencia, tecnología y matemáticas, sino que son condiciones primordiales para la formación de ciudadanos con pensamiento crítico. Otro aspecto de los que he tomado nota que me gusta rescatar es el enfoque interdisciplinario de las tres prácticas. Si bien es cierto, las tres tienen una metodología distinta, tal vez, o un enfoque o un propósito distinto, me refiero a la particularidad, ambas, las tres, perdón, tienen un enfoque interdisciplinario, entienden que la complejidad de las sociedades de hoy en día y de las problemáticas que enfrentamos requieren como condición preliminar un enfoque de este tipo. Otro aspecto que creo es indispensable en las labores que realizamos desde las diferentes posiciones es el compromiso con la comunidad. Lo comentaba muy bien la profesora Julie, Julie Rimac, y su trabajo pretende inclusive generar un beneficio no solamente a la comunidad educativa que está comprometida con la práctica, no solamente al entorno inmediato de los estudiantes, sino que pretende generar beneficio en realidad a la región entera y esto es muy importante y también en todas las prácticas se recurre mucho al apoyo de otros actores porque necesitamos reforzar habilidades, conocimientos y sobre todo aprovechar las oportunidades que nos presenta el entorno en el cual nos encontramos. Y bueno, como todo tipo de práctica o mejor dicho como todo tipo de proyecto en este caso proyectos educativos es indispensable proponernos que las iniciativas sean sostenibles y que se puedan adecuar a diferentes contextos como también lo decía muy bien la profesora Edith Huertas. Necesitamos que las propuestas sean sostenibles porque hay muchos proyectos, hay muchas prácticas educativas que en su arranque resultan ser muy exitosas pero que no necesariamente se mantienen a lo largo del tiempo y justamente de aquí a un minutito les voy a comentar una experiencia parecida que hemos tenido en el CONCITEC años atrás. Entonces, la sostenibilidad y la posibilidad de que las prácticas se puedan adecuar a diferentes contextos son indispensables y las herramientas que estamos promoviendo son herramientas que bien pueden permitir este tipo de esfuerzo adaptado a las circunstancias. Hoy estamos trabajando gestaciones meteorológicas en la región pasco estamos utilizando no sé los berros o la guanábana en Guaura en otras partes del país podemos recurrir a otros elementos a otros factores a otro producto relacionado con el territorio. Quería ahora comentarles las experiencias que tenemos desde el lado del CONCITEC y no quiero dejar tampoco de tocar el punto que bien tocaba la directora Ingrid en cuanto a la participación de la mujer en la ciencia. En primer lugar quería comentarles que en el CONCITEC particularmente en el programa de popularización que tengo el placer de coordinar teníamos lo que podríamos decir una pata coja o una espinilla ahí clavada que era darle sostenibilidad justamente la palabra clave sostenibilidad a una iniciativa que para nosotros desde hace ya yo diría dos décadas se había identificado como una iniciativa fundamental para fomentar vocación científica desde temprana edad. Estoy hablando de los clubes de ciencia y tecnología iniciativa que en el CONCITEC se había lanzado en los años 90 y sucesivamente la década la primera década de este siglo con resultados muy importantes con resultados muy alentadores en términos de participación de éxito y de reconocimiento de parte de los interlocutores creo que era justamente la docente Julie que comentaba que en su colegio había o hay espero un club de ciencia y tecnología bien a pesar de estas de estos dos momentos en los cuales lanzamos esa iniciativa lo que fallamos probablemente lo que no conseguimos lograr en este momento fue justamente que los clubes se sostengan y perduren en el tiempo a partir del 2018 hemos tratado de retomar esta iniciativa nos hemos planteado hacer de los clubes de ciencia y tecnología el eje transversal de nuestras acciones para fomentar cultura científica en la educación básica regular principalmente y bueno puedo decir que después de tres años creo que vamos por el buen camino en el 2019 tuvimos resultados muy buenos empezamos a empadronar clubes en 24 regiones del país en miles de instituciones educativas tanto públicas como privadas de todo el país y en 2020 a pesar de ser un año un annus horribilis se diría un año terrible para la educación básica no solamente en el Perú sino en escala mundial por la pandemia que todos conocemos la iniciativa de clubes de ciencia y tecnología ha logrado no solamente sostener nuevamente la palabra clave sino que ha logrado llegar también a aquellas dos regiones educativas del Perú en las que no llegamos en el 2019 y terminamos el año con 2.200 clubes un poco más inclusive clubes de ciencia y tecnología a nivel nacional que quiere decir que más de 2.200 instituciones educativas han creído en esta iniciativa tenemos a miles de docentes y a miles de estudiantes promoviendo de manera extracurricular como en el caso también del club de la docente yuli actividades extracurriculares a nivel nacional y sobre todo aspecto que nos interesa por encima de cualquier otro aspecto lo hacemos los 365 días del año la ciencia no es un aspecto o la metodología científica no es un aspecto de nuestra formación que podemos sacar del primer cajón de nuestro escritorio unos meses al año por más importantes que sean las iniciativas esporádicas lo que tenemos que asegurar es la continuidad de la promoción de lo que venimos haciendo entonces los clubes nos permiten este tipo de enfoque y este año esperamos llegar a números aún más importantes para los docentes que estén interesados en formar clubes de ciencia y tecnología les pido que por favor ingresen a nuestro portal que es clubes y que es lo que puede hacer un club de ciencia y tecnología es muy importante que logremos generar participación de nuestros estudiantes y participación de un espectro amplio de lo de ellos entonces en este sentido promovemos un número importante de acciones y con un enfoque muy repito muy inclusivo y el último minuto lo quiero tomar nada más para recordar que en lo que corresponde a las iniciativas para fomentar la participación de las mujeres en la ciencia en el último mes y pocos días hemos tenido dos eventos importantes uno en ocasión del 11 de febrero que es a nivel mundial el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia en el cual hemos tenido actividades en más de 10 regiones del país con resultados nunca antes conseguidos entre otras la presencia del presidente de la república del perú y hace pocos días hemos presentado el libro de cuento sobre la vida y sobre todo las obras de 24 científicos del perú muy destacadas libro que estamos seguros se volverá en una herramienta educativa importante a nivel nacional para fomentar más vocaciones de niñas y adolescentes mujeres en el perú eso sería todo de mi parte y le devuelvo la palabra clara muchas gracias y le damos y le damos